Y después se vuelve a voltear y regresa hacia mí y es cuando me saluda y a manera de broma, que es una broma, me dice ya no corras a Jimmy Lozano y yo le digo no por el ruido que había que y es cuando se acerca y hay una imagen que se ve es que me está hablando al oído el comisado, se aleja, nos reímos, se alcanza a escuchar en el video que los dos nos reímos y suelta esta de déjalo que se corra solo. Si regresa hacia ti y dice déjalo que se quiera solo y regresa. Y ya regresa al evento, exacto, pasa, seguimos ahí en el evento y es cuando yo veo publicado el video. Tenemos un screenshot del video, digo no, 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 como screenshot o mejor. Esa como screen, este es de Ileani, que estuvo en un momento más, más lo tenemos. Justo ahí es lo que les describía la presentación, Miquel, ahí está, no, no me alcanzo a ver. No, ese es el momento, pero ese es el lugar. Ese es el lugar, ¿no? Para contextualizar. Y entonces Miguel Ángel Arispe dice que una orejita se lo pasó o no sé qué, un qué. Judas, le llama a sus Judas a sus fuentes, ¿no? Buen amigo, para mí es un buen amigo, podemos tener muchas diferencias, pero es un tipo que conozco de años. Pero bueno, ahí lo que yo reflexiono es, y que ahí sí hay un error, que una charla privada la hayan hecho pública, en corto. No, no, pero sobre todo, ¿no? Cortada. Exacto. O sea, porque solamente ponen esto de, déjalo que se corra solo, y dices, ah, no, bueno, entonces, ya, el comisionado del fútbol mexicano está esperando que Jimmy se vaya. Y no es eso, y no es eso, era una broma. Era completamente una broma. A ver. Yo anoche hablé con el comisionado. Fue que sea, y no lo voy a juzgar yo a Juan Carlos, estoy bien con él, le mando un abrazo. Fue que sea una mala broma. Pero la broma que se le ocurrió es una broma. De acuerdo. Es en corto. Incluso puede tener un contexto. Yo, fíjate, el contexto que entendí fue como de, déjalo que pase lo que deba pasar si él no... También, claro, también. Pero es lo malo, cuando la presentas así, no entiendes a qué se refiere. Porque hay, ustedes creían que a Juan Carlos quiere que a Jimmy le vaya mal, por supuesto que no. Creo que no. No, eso es una broma, humor negro, llamémosle así, entre él y yo, ¿no? Y punto, ¿no? Ya después me andaba matando a la hora de perseguir, qué bueno que no pasó, no me tropecé en el templete. Alguien me alcanzó a detener así. Si no, creo que por lo menos no estuviera hoy acá y estuviera en el hospital. El plano. El plano, sí, 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 porque me iba a partir la maceta. Y ahí es donde él ya no quiere hablar. A ver, eso ya es debatible, ¿no? Si quiere, no era el escenario, seguramente no era el escenario, porque hay otros temas independientemente hoy de la selección mexicana, ¿no? Del futuro del fútbol. Pero eso es lo que quería aclarar, ¿no? Yo hablé anoche con el comisionado por teléfono y le expresé de que para mí sí juzgo que una charla, un diálogo privado y de broma lo hayan expuesto de esta manera. ¿Hiciste amigo, Miguel? Pues sí, sí, sí. ¿Te llevas bien? Me llevo muy bien, es mi amigo. Ok. Sé que podrá haber gente en el medio. No, 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 no. Sí, sí, es mi amigo. Creí que era así como un pie trasanto dato, ¿no? No, 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 sí, sí. Pero para ese comentario seguramente sí se llevan bien. Sí. Si no hubiera sido tomado, ahora sí, como lo está tomando mucha gente.